A 16 días del 2 de junio, el INE entró en la recta final de la organización de las elecciones. En sesión extraordinaria del Consejo General, la presidenta del INE afirmó que las y los ciudadanos podrán votar con libertad y tranquilidad. Prácticamente todo está listo y nos encontramos realizando las actividades que forman parte de la última fase de la etapa de preparación. La población en general y las y los electores en lo particular deben estar tranquilos y con la confianza de que podrán acudir a ejercer su derecho al voto el próximo 2 de junio en total libertad. Previo al inicio de la sesión de este jueves, el consejero electoral Martín Faz destacó que en ninguno de los 300 distritos electorales se han registrado amagos del crimen organizado. Cuando advertimos condiciones de inseguridad, los consejos distritales, los 300 consejos distritales valoran si se puede instalar ahí o si se puede instalar en otro lugar. Pero no es por una amenaza directa del crimen organizado. Sí me gustaría dejarlo en claro porque no hay como un, digamos de esa manera, un boicot del crimen organizado a la realización de elecciones. No, no hay. Sin embargo, explicó que en entidades como Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca sí hay organizaciones sociales que pretenden impedir la instalación de casillas. Hay de parte de movimientos sociales con demandas locales, comunitarias, que no han sido resueltas por autoridades municipales o estatales. Eso sí hay, digamos, ahí sí directamente estas organizaciones han dicho no permitiremos la instalación. Y mientras el árbitro electoral se dice listo, los jugadores aún tienen pendientes. Durante la sesión y al presentar un informe sobre el sistema Candidatas y Candidatos Conóceles, la consejera Norma de la Cruz detalló que solo siete de cada diez candidaturas han transparentado sus perfiles y propuestas. Ya sabemos que no han leído los lineamientos, pero les recordamos, Si tenemos aquellas candidaturas que no llenen esa información, la unidad de transparencia hará el reporte a la dirección de los partidos políticos y esta a su vez lo mandará a la UTC. Entonces, candidaturas, cuando al rato vengan las consecuencias por no haber registrado su información. Con imágenes de Carlos Alberto Rodríguez, con uno Agustín Velasco.